Gina Calderón volvió a aparecer en redes sociales a propósito de un reciente ataque que sufrió en uno de sus puntos más vulnerables, dejando ver a través de un breve mensaje que podría decirle adiós a las redes sociales asegurando que no sabe si tiene las fuerzas suficientes para continuar en estas plataformas. La joven se ha mantenido al frente de las críticas durante varias semanas a propósito de las sesiones de streaming que ha realizado en su cuenta de Kik, en donde en compañía de algunos invitados se ha manifestado sobre distintas figuras del mundo del entretenimiento nacional. Nombres como Jesse Uribe, Paola Jara, Huesco, Laida Merlano, La Tremenda, Andrea Valdir y La Jesús, Giovanni Ayala e incluso las novia de PA Colombia, Diana Celis, han salido a colación en este espacio digital reviendo algunos de sus momentos más polémicos. La DJ tomó la decisión de utilizar esta plataforma de streaming debido a que en el pasado ha tenido problemas con redes sociales como Instagram y TikTok para expresarse de manera libre sobre diferentes temas siendo censurada y castigada en el proceso al inhabilitar sus cuentas. Y si bien al principio pensaba que todo era una acción arbitraria de la administración de estas dos plataformas, hace algunos meses empezó a atar caos y especular que alguien más podría estar detrás de todo esto, jugando con la idea de que figuras de las que suele hablar habían intentado para que Leila ni militaran sus cuentas anteriores. Y aunque recientemente en un episodio en redes sociales le daría más pie a Gina Calderón sobre esta noticia, ya que informó que la octava cuenta que habló de Instagram también fue inhabilitada hace pocas horas. A través de una historia publicada en las cuentas de sus fajas, la empresaria reveló que nuevamente volvió a ser víctima de lo que ella considera una persecución, contando que su octava cuenta de Instagram fue inhabilitada nuevamente, mostrándose un poco melancólica al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!